¡Que vamos a KeyBrons! Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... ¡Pokemon Go! ¿Qué es lo que traigo KeyBrons? En el día de hoy, lo primero que traigo es un nuevo... Sí, por eso me veis con el gorrito. Un nuevo sorteo navideño para acabar este año 2019. Nos hemos unido unos cuantos youtubers y tenemos un pedazo de sorteo de... Atención. 500 euros en... Pokémonedas. O pavos, o lo que os dé la gana. ¿Vale? En 500 euros. Son 50 ganadores de 10 euros. Puedes escoger entre la tarjeta de iOS, Android o simplemente en Paypal y ponértelo en pavos o hacer lo que te dé la gana con el dinero. ¿Vale? Después tenemos un ganador. Este es el tocho. ¿Vale? Que conseguirá o un patinete Xiaomi de última generación de estos. ¿Vale? O una Playstation 4 Pro. Está más o menos por el mismo precio. Y hemos dicho, como no sabíamos qué poner, que os haría más ilusión. El que gane, que elija. ¿Vale? Y el segundo ganador, además de esos 51 que llevamos ya, ganará un móvil Xiaomi 9 y M... Lo pone ahí en donde vais a participar en el sorteo. ¿Vale? Es un móvil bastante tocho. ¿Vale? Para poder jugar a Pokémon GO solventemente. De una manera solvente y rentable. Para participar lo que tenéis que hacer es ir al link de la descripción. ¿Vale? No ahora, cuando acabe el vídeo. Y darle y cumplir las cositas. ¿Vale? Y una vez dicho esto, lo que vamos a hacer, Keybrons, básicamente va a ser cambiar de acompañantes. Vamos a chetar a todos los... 100%, todos. No, porque tengo más, ¿no? Los importantes, los de ahí, los más tochos. Me los voy a poner de acompañante y los voy a ir chetando uno a uno. Bueno, yo creo que va a ser un vídeo divertido y vamos a ver un poquito cómo va cada uno de ellos. Como podéis ver, Keybrons, ahora tengo a Sableye, ¿vale? Pero lo tengo ya, pues, prácticamente no voy a andar porque estoy en casa ya. O sea que... Se va a quedar así, ¿vale? Tengo para hacer ahora mismo estos cambios. 16 y vamos a empezar por el primero. El primero que quiero ponerme es al señor Roxila. Y me diréis, ¿por qué te pones a Roxila? ¿Por qué te pones a este Tiranitar? Es un Tiranitar con antiaéreo y roca afilada y 100% de IV. Yo creo que este nos puede ser bastante útil para... Nos puede ser bastante útil. Mirad qué bonito es. Para lo que viene a ir siendo raids, gimnasios... Bueno, un poquito para todo. Incluso para la Liga Master cuando saquen todo esto de las nuevas... De los nuevos rankings y demás, ¿vale? Que también tendremos que participar en las tres ligas. Así que yo creo que es un Pokémon interesante. Keybrons, aquí vemos a Tiranitar de acompañante. La verdad que está muy chulo, ¿vale? Y va así rollo... Rollo Godzilla. Ya lo veréis, no sé si se va a poder andar ahora o qué. Aquí lo vemos, ¿vale? Va a su rollo... Está guapo, está simpático. La verdad que... Mola, mola. Sí, me gusta. Ya le he subido los cuatro corazones, que son los que se pueden subir así rápidamente, ¿vale? Una foto. Combatir. Te pones a combatir con Candela. Y solo empezará a combatir. Te sales y ya te lo cuenta. Jugar juntos. Esto cargas así un poco en el hocico. Ya está. Y le das un tres vallitas. Ya tienes este corazoncito. Cuatro corazones que se pueden conseguir muy rápidamente. Y pasar al siguiente Pokémon. Y así con 20. El primero, centrarnos en uno. Yo, por ejemplo, me centro en Kibronite, ¿vale? En mi Dragonite. Ese sí que lo voy a intentar chetar al máximo andándolo y demás. Pero los demás, pues cuando llega última hora de la noche, como es ahora, que estoy aquí grabando, pues lo voy a hacer así. Cuatro corazones para cada uno. ¿Es mejor conseguir cuatro corazones para cada uno por tres vallitas que no hacer nada? Por supuesto. Así que, Kibrons, ya lo sabéis. Mi segundo... Ay, no, que me pongo a jugar ahora, Kibrons. Mi segundo Pokémon que voy a escoger. Yo os voy a explicar por qué de cada uno de ellos, ¿vale? Puedes cambiar 15 veces al día. Sí. Voy a escoger a Freddy. Me diréis. Kibron, ¿otro Tiranitar? Sí. ¿Por qué? Pues simplemente y llanamente porque este Tiranitar lo tengo con Mordisco y Triturar, ¿vale? Con Mordisco y Triturar. Y realmente es un Pokémon que vale la pena también tenerlo con la amistad subida, ¿vale? Es 100% de Juve, igual que el otro Tiranitar, pero en lugar de tipo Roca lo tengo con tipo Siniestro. Yo creo que es, ya os digo, importante tener como mínimo uno de cada chetado. Si lo tenéis 100%, pues mejor, ¿vale? Y si no lo tenéis 100% y lo tenéis 98 o 96 o... Pues igual, el mejor que tengáis, ¿vale? Yo creo que es importante tener uno bien arriba. Vale, uno bien arriba. Venga, aquí tenemos las tres vallitas. Voy a subir la amistad con este Tiranitar y lo cambiaremos, puesto que realmente aquí le vamos a acariciar también. O sea, le vamos a hacer todo de golpe casi prácticamente. Ahí está. ¡Qué maravilla, Kibron! ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! Claro que sí. Ahí lo estamos viendo como hemos subido tres de golpe. Solo me queda combatir, que os lo voy a enseñar así rápidamente, ¿vale? Para que veáis cómo se hace. Pues, por ejemplo, te pones combate, te pones candela o el que sea. No, no, desafiar a tu entrenador. No, perdón. Candela o el que sea, ¿vale? Entrenar, escoges la liga grande y te pones al Pokémon en cuestión que llevas de acompañante. En este caso es Freddy. Tal como empiece el combate, te lo pones el primero para poder darle rápidamente. Ahora lo vais a ver. Le damos así, tres, dos, uno. Que haga un mordisquito o algo. No creo que ni que haga falta, pero bueno. Y aquí lo vemos, ¿vale? Salimos. Y ya está. Nos vamos a llevar ese corazón. Cuatro corazones en nada prácticamente. ¿Vale? Aquí lo estamos viendo. Cuatro corazones. Siguiente Pokémon que vamos a coger en este caso, porque tiranitar ya lo habíamos visto andando y demás, es mi amiga Khaleesi. ¿Cómo? ¿Khaleesi? Sí. Aquí la estamos viendo, Keybrons. Lugia, 100% de Juve. Aquí está. Maravillosa. Aquí la tengo. Voy a subirle la amistad y ahora la vemos como es de acompañante. Pues aquí vemos, Keybrons, este maravilloso acompañante majestuoso. Mirad, mirad que arriba va, ¿eh? O sea, la sombra es brutal, pero aquí tenemos la experiencia conseguida. La verdad que es impresionante, Keybrons, ver a Lugia por todo lo alto. O sea, ya... Claro, es que no lo hemos visto salvaje a este Pokémon. Entonces es... Ya impresiona, ¿no? Por sí verlo, pero es que además... ¡Ey! Que se va. Lugia, no te vayas, por favor. No te vayas, ¿eh? Bueno, Keybrons. Aquí vemos que hemos conseguido los cuatro corazones también con Lugia. Vamos a cambiar de Pokémon. Que este también es importante. 100% de Juve. Maravilloso. Y vamos a ir a por el siguiente, ¿vale? Que es nuestro amigo Keybrigon Z. Otro Pokémon que realmente es 100% de Juve. Chetado al máximo. Y creo que... Bueno... Eh... Podría ser interesante. Podría ser interesante tenerlo de acompañante. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve este Porygon Z por el mapa de acompañante. Pues así vemos cómo se desenvuelve este Porygon Z. La verdad que... Este se ve mucho más pequeño, ¿vale? De lo que era, por ejemplo, Khaleesi. De lo que era Lugia, ¿vale? Aquí... Aquí lo estamos viendo. Es chulo. Es chulo, ¿vale? Es... es... Se ve divertido, ¿vale? El movimiento que tiene este Porygon Z. Me gusta. La verdad que me gusta como acompañante. Ya os digo. Mirad, mirad. Y... Cuatro corazoncitos que hemos conseguido. Y vamos a por el siguiente. Que no es nada más y nada menos que otro 100% que es... Keivron Bayre. Sí. Este Electivire. 100% de Juve. Que la verdad que... Vale la pena. Claro que sí. Eh... Tenerlo así de esta manera chetada también, ¿vale? Un tipo eléctrico bastante interesante. Y creo que puede servirnos bastante bien para la Liga Master. Pero incluso para Raids y demás con ese plus si llegamos a tener cuatro corazones de amistad. Pues Keivrons, aquí podéis ver a este Electivire de acompañante. La verdad que... No sé, pero me parece... Impresiona, ¿no? Ver un Electivire es como se vería de forma salvaje, realmente. Y fijaros como va andando y protegiéndonos las espaldas. Este guardaespaldas eléctrico. Que la verdad que es muy guapo de acompañante. Y es un Pokémon que... Oye... Que es chulísimo en sí. O sea, a mí me gusta mucho. Y supongo que a muchos de vosotros también. Ya tengo los cuatro corazones rápidamente. Vamos a cambiarlo de compañero. Y vamos a escoger al siguiente. Que va a ser mi Pokémon preferido de Pokémon GO. Tenemos a Rocky Balboa. A mí Balboa de compañero. Vamos a subirlo. Machamp 100% de Juve con doble ataque. Lo veo esencial para la liga más chetada de todas, ¿vale? Tenerlo extremamente chetado. Creo que va a ser un Pokémon importante para los PvP. Y para intentar vencer, pues bueno, a diferentes Pokémon. Como por ejemplo, utilizar un Snorlax o cualquier tipo normal. O con la avalancha también podemos hacer bastante daño con el doble ataque. Baitear escudos. Yo creo que puede ser un Pokémon bastante interesante. Y aquí vemos, Keybrons, cómo se ve nuestro compañero musculoso de cuatro brazos. Machamp. Este sí que es más guardaespaldas, ¿eh? Este sí que es más guardaespaldas, como podéis ver. Mira, mira, mira. Está muy chulo. Es casi igual de alto que nosotros. Un poquito más bajito. Pero es que, cómo impresiona con los brazos. Mira, mira, mira. Con los brazos para arriba y para abajo que va. Lo veo guapísimo como acompañante. Sería un buen guardaespaldas, ¿eh? Este creo que después de Keybronite va a ser el primero que suba, ¿vale? A cuatro corazones de amistad. Porque la verdad que es uno de mis Pokémon favoritos en Pokémon GO. Me encanta, Keybrons. Y aquí lo hemos visto. Hemos subido cuatro corazones rápidamente con él. Ya hemos visto cómo se ve en el juego y demás. Y vamos a cambiar por otro de los Pokémon que yo creo que es uno de los mejores también de PvP. ¿Vale? Que es Swampert. Y creo que con un plus en la Liga Master podrá venirnos muy, pero que muy bien. Cargando hidrocañones de una manera brutal, rapidísimamente. Pues aquí vemos cómo Swampert nos protege las espaldas. La verdad que lo he estado observando un rato y hace unos... Hace unos garbeos. O sea, se va de excursión y vuelve bastante lejos. Voy a llamarle así un poco la atención. Está... Está potente, ¿eh? Verlo así. A ver si se da un garbeo de aquellos... Ahí lo vemos como... Mira, mira cómo anda. Va como lento, pero de golpe por raza hace... ¡Fum! Y se va, os lo digo de verdad. Se va súper rápido, da una vuelta y vuelve. No, ahora está pacífico. Él ahora está pacífico. Está lento. Dejémoslo. Que está... Está cansado. ¿Vale? Está cansado. Dejémoslo. Ahí está. Cómo va él. ¿Eh? Qué bonito es. Me encanta Swampert. Vale, cuatro corazoncitos con Swampert. Vamos a cambiarlo. Sí, y ahora llega uno de los mejores Pokémon que tengo. Que es este Dracarys. Que todos los nombres, ¿vale? Ahora le han puesto a Cuabrón en directo. Todos los nombres les vamos poniendo nombres en directo. Es de mis 100%. Y este Dracarys es Charizard. Con anillo ignio, doble ataque, Chetawa al máximo. Creo que merecía también tener mi amistad a tope, ¿vale? Así que va a ser uno de los elegidos. Aquí vemos a Charizard. Que yo estaba, digo, no vuela. Pero sí, a ratos, si veis, se pone a volar. Se da una vuelta y vuelve. La verdad que es un Pokémon que, como no, fijaros, impone, ¿no? Impone de acompañante. Está muy chulo también. Y está guapo, ¿no? Lo de que vaya andando así a su rollo y devuelve por razo. Pum, le da por volar. Se mantiene un rato. Pega un vuelo rápido. Y pam, se vuelve a aposentar. Fijaros, aquí lo vemos, ¿vale? Vuela un poquito y ala, a andar un rato. Que se ha dicho, claro que sí. Pues Charizard, de acompañante, cuatro corazoncitos más que nos hemos llevado de él en el día de hoy. Y voy a hacer el siguiente cambio. Que aquí viene nuestro Blaziken. Otro Blaziken. Otro Pokémon 100% de Juve con doble ataque. Ese anillo ignio. Legacy. Así que es importante también chetarlo a tope de amistad. Así es su pinta. Fijaros que se va. Viene, se va. Ahí está. Por cierto, el nombre que han votado en el directo es KFC. Kentucky Fried Chicken. O sea, pobrecito. Vaya nombre le han puesto a mi Blaziken 100% de Juve. Pero bueno, lo votan ellos en directo. Ya sabéis que hacemos directos en Facebook. Tenéis el link en la descripción, Keybrons. Bueno, más o menos igual de alto que yo. Un poquito más bajito. Va dando vueltas así tranquilamente. No es un Pokémon que haga nada especial, ¿vale? Pero creo que es un Pokémon que 100% de Juve. Y con ese anillo ignio merece. Merece. Y con ese contraataque de primer ataque. De ataque rápido. Yo creo que es importante también tenerlo chetado. ¿Vale? Así que cuatro corazoncitos que se lleva. Cambiamos de Pokémon. Y vamos a por un Pokémon que le tengo una estima bastante grande. Que es mi amigo Floripondio. Aquí tenemos Venusur. Impresionante Keybrons. Venusur con planta feroz. Uno de los mejores plantas. Aunque no llegue a los 3.000 puntos de combate. Es uno de los buenos de la liga de arriba del todo. 100% Juve con planta feroz. Hay que subir esa pista. Y aquí estamos viendo cómo nuestro amigo Venusur hacemos... Lo estamos viendo, ¿vale? Que la verdad que... Visto así desde arriba. Fijaos, fijaos cómo... Cómo va andando ahí con sus cuatro patitas. Está divertido también tenerlo de acompañante. Es como llevar... No sé, no sé. Mira, mira, mira qué paseo se da. ¡Hala! Es como llevar una rana inmensa, ¿vale? De acompañante. Aquí lo estamos viendo. Y además con su flor o árbol encima. Está muy chulo este Venusur. Y ya os digo que... Será uno de los que también, ¿eh? También me chete hasta arriba del todo de corazones. Porque con esa planta feroz y ese 100% de Juve. Uno de los mejores plantas del juego. La verdad que... Lo merece. Lo merece. Además es... Ya sabéis que mi inicial preferido de primera generación es Bulbasur. Así que... Cierto aprecio le tengo a este Venusur. Vamos a cambiarlo. ¿Vale? Ya tengo los cuatro corazoncitos. Y vamos a ir a por el siguiente. Que el siguiente... Tengo curiosidad por cómo se ve. ¿Vale? Es nubecita. Este Togekiss 100% de Juve también. Aquí lo estamos viendo. Te elijo a ti. Claro que sí. Que vamos a ver... Cómo se ve. Así se ve nubecita. Así se ve este Togekiss. Que la verdad que va flotando en el aire. Como una nube. Como su nombre que le pusimos en directo indicaba. ¿Vale? Y se ve chulo, ¿eh? Se ve chulo. Se ve grande, ¿eh? No me diréis que no. Se ve grande, así. Con las alas abiertas. Y si le llevamos la atención. Aquí le vemos. Se pone contenta. Ahí está. ¡Ay! Apoya los pies en el suelo. Y sigue flotando en el cielo. La verdad que... También está chula. Es que me gustan todos. ¿Qué queréis que os digas? Es que no puedo decir otra cosa. Porque es que me gustan todos. Mirad, mirad. Este va más rodeándonos. No se va tanto de excursión. Está interesante. ¿Vale? Vamos a por el siguiente. Que ya tenemos estos cuatro corazoncitos. Y vamos a ver el siguiente. Que tengo mucha curiosidad de ver cómo se ve. ¿Vale? De ver cómo se ve. Es nada más y nada menos que... Es que nuestro amigo Gyarados. De acompañante Gyarados. 100% de lluvia también. Que vamos a ver aquí de acompañante. Tengo ganas de ver si es muy grande o no. O cómo va. Vemos a Gyarados. La verdad que... Fijaos, fijaos cómo se mueve. Fijaos cómo se mueve. Va flotando en el aire, ¿vale? Como su tipo indica. Volador. Es agua volador. Y va flotando. Pero bastante pegado al suelo, ¿vale? Bastante pegado al suelo. Y fijaros. Cómo se mueve. Está muy guapo. Este Gyarados de acompañante. Fijaros que es... Es bellísimo. O sea, es que me gustan... ¿Por qué me gustan todos? ¿Por qué? Vamos a ver qué nos hace. Ahí lo vemos. Aquí al ladito. Ahí está. Es muy chulo que hay, Brons. Es muy chulo. Me encantan Gyarados de acompañante. Me encantan Gyarados de acompañante. Ya tenemos las cuatro corazoncitos, ¿vale? Y vamos a cambiarlo ahora sí por uno bastante especial. No lo voy a usar para nada porque es un Pokémon que no uso nunca para nada. Pero es el de más puntos de combate de todo el juego. Y tengo curiosidad por ver cómo se mueve un Slaking de acompañante. Irá arrastrado por el suelo así. ¿Quién lo sabe? Ahora lo vemos. Aquí vemos a Slaking de acompañante que la verdad que no está tú... Mira, 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 mira. Anda como un gorila. Anda como un gorila, que Brons se apoya con los puños, ¿vale? Como hacen los gorilas. Y se queda de pie, ¿eh? ¿No? Se estira. ¡Ah! Cuando le das... Cuando le das se estira. Para hablarte. Vale, vale. Pero se levanta rápido, ¿eh? Se levanta rápido. Aquí lo vemos. La verdad que... Está simpático. Slaking, ¿eh? Me gusta. Me gusta Slaking. Es muy simpático. Sí, señor. ¡Guay! Quiero verlos todos ahora. Quiero verlos todos ahora. La verdad que... Que está siendo una experiencia única descubrir por primera vez cómo se ven, ¿no? De acompañante. Para mí es la primera vez que los veo de acompañantes. Y me hace ilusión. Pero hay muchos... Como hay gente que me ha dicho en el chat. Que... Eh... Del directo. Que cómo se verá, por ejemplo, Diglett, ¿no? Si se irá metiendo bajo tierra. Si no. Si dejará surcos. No lo sé. Pero hay tantos por probar. Que muero de ganas por ir probándolos todos y cada uno de ellos. Cuatro corazoncitos con este Slaking. Vamos a cambiar de compañero. Sí. Y vamos a coger al siguiente. Que no es más y nada menos que un Mewtwo. Mewtwo Shiny, ¿vale? Este es 93 de Yuve. No tengo uno mejor en Shiny. Pero como lo chatea hasta arriba el todo, lo vamos a ver de acompañante. Claro que sí. Estamos viendo a Mewtwo Shiny de acompañante que también va levitando, ¿vale? No toca el suelo. Fijaros. Va como levitando. Y si le llamamos la atención... Se apoya en el suelo. Y hace así con la cabeza. Pero ya veis que va a su auténtico rollo, ¿eh? Como acompañante. Ahí está. A su rollo. Qué bonito se ve este Mewtwo Shiny. No me diréis que no es precioso. Y la manera que tiene de moverse levitando es genial. ¡Me encanta Mewtwo! ¡Me encanta Mewtwo en Shiny! ¡Claro que sí! Cuatro corazoncitos. Vamos a chetarlo también este de amistad. Vale la pena 100%. Y ahora sí que vamos a ir a por otro. Que este no es 100% tampoco. Pero es otro de los que mejor se puede convertir. Se puede convertir en un Pokémon la verdad que bastante interesante, ¿vale? Para Raids y para todo. Y más ahora que le han puesto Surf. La verdad que Kyogre es uno de los más chetados de tipo agua. El más chetado de tipo agua, ¿vale? Si lo tengo chetado, pues es 98 y además lo puedo boostear. Por esos cuatro corazones también me vendrá de fábula. Pues aquí vemos a Kyogre de acompañante. Bueno, vemos. O sea, es inmenso. No cabe en la... Mira, 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 mira. Es que no cabe en la... En la... Mira, mira. No cabe en la pantalla. ¿Qué, bros? Este sí que lo han hecho muy, pero que muy tocho. ¡Guau! ¡Guau! ¿Cómo impresiona ir andando por la calle con tu Kyogre detrás? La verdad que... Ostras. No sé. Me ha impresionado que se vea tan grande. Mira, 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 mira. Es que me vas a arrollar. Kyogre, has pasado por encima, tío. Lo veo muy heavy, ¿eh? Lo veo muy grande. Enorme. También sin duda valdrá la pena subirle. Subirle los... Los corazoncitos. La amistad a tope, ¿vale? Valdrá la pena, desde luego que sí. Claro que sí. Maravilloso Pokémon. Vale, vamos a cambiarlo. Cambiar de compañero. Puedes cambiar tu compañero una vez más hoy. Solo puedo una vez más. Y va a ser para ponernos a Iguano. Sí. A mi Kyogre, ¿vale? 98, que también como tipo tierra creo que nos puede servir bastante para tener ese boost en lo que viene a ir siendo el PC si lo tenemos de acompañante y con cuatro corazones. Estamos viendo a nuestro amigo Groudon. Inmenso se ve. Se ve más grande que Kyogre, no nos vamos a engañar, pero tener a este Pokémon como acompañante detrás impresiona sí o sí 100%, ¿vale? Es impresionante que Ibrons, fijaros cuando le decimos algo, se da la vuelta. ¡Guau! ¡Guau, que Ibrons! Me gusta. Me gusta... Me gusta Groudon, ¿vale? Tengo los cuatro corazoncitos con él. Y realmente, que Ibrons... Bueno, es que no puedo girar la parada porque es que estoy lejos en casa, así que no puedo. Mira, ahora ha desaparecido. Mira, mira, se ha ido súper lejos y ahora vuelve, mira cómo vuelve. ¡Hala! Claro que sí. Pues ya no podemos cambiar más en el día de hoy. La verdad que estoy grabando que quedan 11 minutos para que acabe el día, así que subiremos cuatro corazones más a este Groudon cuando empiece a las 12 de la noche. Y cambiaré a mi que Ibronite que le tengo que hacer los 20 corazoncitos del día. Sí, ese es el que primero veréis con cuatro corazones, ¿vale? En el canal, así que... Bueno, decidme en los comentarios si queréis que reaccione y a qué Pokémon queréis que reaccione viéndolo de acompañante, ¿vale? Podemos hacer una sección de esto, ¿vale? De decidme, yo qué sé, escoger los 20 comentarios con Pokémon con más likes, yo qué sé. Snorlax, Diglett, Pidgey, lo que sea, ¿vale? Lo que sea, de verdad, me lo pongo de acompañante. Los 20 más votados podemos hacer para un segundo 19, ¿vale? Más votados porque uno siempre será que Ibronite para un siguiente vídeo, si os apetece, ¿vale? Así que un like bien fuerte si os ha gustado este vídeo, ¿vale? Comentad lo que os acabo de decir. Suscripción y campanita para estar informados de todo lo de Pokémon GO de manera oficial en español. Este es vuestro canal, ya lo sabéis, que Ibrons, y acordaos del sorteíto, del sorteíto no, del sorteazo, ¿vale? Y mucha suerte con vuestro Pokémon acompañante. ¡Vamos! ¡Que Ibron Gamer, baila conmigo! Gracias!